a estas personas que tienen un corazón tan solidario para el prójimo. Venir aquí a Tarija y ayudar a más de 100 personas de escasos recursos económicos que no han tenido la oportunidad de ese cambio trascendental en su vida. Gracias, Guten Tag de corazón, a todos ustedes por el corazón maravilloso. Dios obre en sus manos para que todas estas cirugías sean un éxito total y realmente juntos aquí en Tarija, juntos todas las instituciones, todas las personas que trabajan día a día, se dé una esperanza a estas personas más necesitadas. Muchas gracias, bienvenidos a Tarija y realmente tengan unos días fructíferos todo este tiempo. Muchas gracias nuevamente. Agradecer el trabajo que ustedes realizan en beneficio de nuestros queridos pacientes. No saben cómo los han esperado ellos para estas cirugías que realmente les va a cambiar la vida. A nombre de los pacientes les agradezco a todos ustedes. Agradezco a la Liga del Quemado, realmente formado por este grupo de mujeres que todo el día nos están apoyando día a día al Hospital San Juan de Dios. A nuestros profesionales cirujanos plásticos del quemado, que juntamente a los profesionales de Alemania van a realizar las cirugías. Agradezco por todo su apoyo. Sobre todo agradezco a la parte de las licenciadas de enfermería, a la licenciada Fabiana, que ha estado día a día haciendo de que esto se haga realidad, captando los pacientes. Se han captado más de 100 pacientes para que puedan ser operados en estas cirugías. Y como hospital, es la cuarta campaña que estamos llevando adelante, teniendo como resultado más de 300 pacientes que han sido beneficiados con estas cirugías. Agradecer a los medios de prensa y a todo el servicio en general del Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias por el apoyo que brinda para que se pueda hacer realidad, lo que decía hace un momento, el cambio de vida. Quizás para nosotros no es significativo, pero para una de las personas, niño, adulto, que se realice esta cirugía, realmente le cambia la vida. Entonces, quiero agradecerles y decirles que a todos los que han colaborado, a todas las instituciones para esto, Dios los bendiga siempre y muchas gracias. Como ProSalud, quiero resaltar definitivamente el gran apoyo, este trabajo conjunto, organizado, gestiones, coordinación, que hemos venido desarrollando entre todas las instituciones. Sin el apoyo de todas las instituciones, como la gobernación, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, el Hospital San Juan de Dios, el CEDES, el municipio a través de la Secretaría de Salud, con la doctora Fátima, muchísimas gracias, doctora Shirley, el Hospital San Juan de Dios, el CEDES, todas las otras, el doctor, el Hospital del Quemado y todo su equipo de apoyo también, a todas las otras instituciones que nos apoyan, como el Comité Cívico, la Liga del Quemado, señora Dorita, y a todas las otras damas que siempre están trabajando con nosotros en forma conjunta, a Plan Internacional, a Aldeas Infantiles SOS también, y a todas las otras instituciones que se han sumado a este trabajo conjunto. Gracias a este trabajo conjunto, hemos logrado iniciar hoy esta campaña Juntos por una Esperanza. Quiero hacer, de verdad, resaltar el apoyo de este grupo de profesionales de Alemania, Interplast, que hoy, sin su ayuda, no estaríamos realizando esta campaña. Muchísimas gracias, Dora Lisa, doctora Ashok, Christopher, por todo este apoyo. Muchísimas gracias. Estamos muy honrosos de ser parte de esta campaña. Muchísimas gracias para realizar eso juntos con ustedes. No es posible, entonces, es un trabajo juntos con muchos meses. Soy muy orgulloso de ser parte la primera vez en esta campaña. Muchísimas gracias. Vamos a hacer lo máximo que sea posible para los pacientes, para que, en una perspectiva nueva, individuales, y ya, muchísimas gracias.